Personas como tú Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina, amor, divina Que suerte tuve al encontrarte Que suerte tuve al encontrarte